Bienvenidos otro día más a nuestro canal, hoy os traigo una rutina de abdomen en el que vamos a un poco variar porque siempre hacemos nuestras rutinas sin peso y esta vez voy a hacerla con peso, ya sabéis si me seguís por Instagram me compré unas mancuernas de 5 kilos, así que hoy vamos a meterle un poquito de peso para aumentar nuestra resistencia y la fuerza así que vamos allá y los ejercicios van a constar de 40 segundos de ejercicio vamos a hacer 2 ejercicios y cada 2 ejercicios vamos a descansar 20 segundos son un total de 9 minutos de rutina, así que concéntrate, dale caña y vamos a comenzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!